Cumbia 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 Y el señor Jorge Toski, allá en Cholulita la Bella Ese chiquito, y su bajo sonidero Oye mi tambo Los Feathers Y su Feathermanía Y como la goza Pedro Morales Y Germán Carreño En New York Y en los teclados Blas Capistrán El Cubano Y el gordito consentido Entonces soy yo ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!